Ay, de la zarza madre, como la zarande al aire, ay, madre la zarzuela, el chorrillo y la aldehuela. Iguanilla que atrás se queda, ay, de la zarza madre, como la zarande al aire, ay, madre la zarzuela, el chorrillo y la aldehuela. Ay, madre la zarzuela, ay, madre la zarzuela.